¿Qué tal queridos amigos que siguen la señal del canal de niño? De nueva cuenta, feliz año a todos ustedes, esta es la segunda parte de... Gano el partido, pero llega el mantenimiento de servidores. Miren, esto es para mostrar el inicio de sesión y para mostrar qué fue lo que sucedió. Ustedes recordarán que yo gané el partido, sin embargo, lo que pasó es que estaba mirando los highlights y de repente llegó el mantenimiento de servidores, se cayó el servicio y pues me tuve que fregar y me quedé con la duda si me van a dar la victoria, si me van a dar los game points, si me van a dar los puntos también en divisiones porque ya eran las últimas, pues ahora sí que las últimas horas, bueno, en este caso ya los últimos segundos para poder recibir puntos dentro del ranking semanal en mi grupo y mi división. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. De mientras, disfruten, disfruten, vamos a ver qué sucedió. Estoy un poco nervioso, bien, excelente. Estoy en cuarta, ascenso a la tercera, lamentablemente me tocó bajar dos divisiones. Les había mencionado en unos videos anteriores o en un video reciente que había estado jugando bastante mal, así que bueno, ahorita pues estamos remando de nueva cuenta para remontar, así que bueno, vean, me dieron los game points, los 27 mil de ahí más los 7 mil de la victoria anterior, o sea que dicho de otra forma tenía cerca de 50 mil game points y bueno, pues ahora me están otorgando, me están otorgando casi que esos 35 más, ¿no? Por eso tenemos 85 mil jefes. Y bueno, aquí vemos que en efecto se gastó este, ahora sí que el contrato de Varane, así que toca renovarlo. Hasta el momento todo muy bien, dense cuenta. Esto aplica para todos ustedes, me gustaría ya decirlo de forma oficial. Si tú, por ejemplo, al terminar el partido aprietas Start y te saltas la primera serie de repeticiones, por lo menos allí ya es oficial tu victoria. Vean, aquí está, ese fue el partido que iba a mostrar ayer, el de Arcade19, muy buen jugador, de verdad, se sufrió bastante. Y vean, aquí está, aquí está el récord, los partidos recientes que yo había tenido. Ustedes pueden notar que no tengo tanto tiempo para dedicarle, pero que bueno, estamos constantes y lo estamos pasando bien. Bueno, vamos a hacer un opening, este es el de monedas, no, mejor me las ahorro. Digo, quisiera tener a Zico, Maradona, Beckenbauer y todo lo demás, pero pues no, mejor abrimos de la otra. Y vean, aquí sale Bacardi, como diría Johnny, Mauro Icardi, también sale Romagnoli, excelente. Bueno, pues vamos mejor al partido. Ahora sí, este va dedicado para todos ustedes. Para mostrar algunas cosas, digamos, todo lo que se habla, todo lo que se menciona acá en los videos, vean, el ícono de lag no aparece, no estamos teniendo input lag, estamos tranquilos, relajados, el timing de 1, 2 y estamos tocando, estamos moviendo la pelota. Uy, vean este tremendo cañazo que le pega a Busquets, pero bueno, es una muralla. Pues sí, este video es como la muestra de alivio y sobre todo para que todos ustedes tengan la tranquilidad de que si algo así llega a suceder, digamos la caída de mantenimiento de servidores, pues que lo mejor es saltarte todo, highlights, repeticiones, todo lo que tú quieras y mejor cobrar los premios de una. Yo creo que ese sería mi consejo. En mi caso, pues yo quería mostrar algo que a mí me funciona y bueno, pues vamos a decirlo como tal. A mí lo que me funciona es el pino navideño, pero dense cuenta las jugadas que estoy haciendo. Estoy tratando de engañar al rival y estoy tratando de ir lo más despacio posible para que, bueno, tenga esa chance de poder psicológicamente ganar cada duelo individual. Esa es la clave y la magia de todo esto. No estoy engañando a nadie, vean, esta es la realidad que a mí me ha tocado vivir durante esta temporada. Así que, bueno, si a ustedes les está yendo el internet más o menos bien, si a ustedes les están yendo los partidos más o menos bien, pues bueno, manténganse porque, bueno, lo van a pasar bien, así como yo también lo estoy pasando. Si, por ejemplo, a ustedes les va diferente, pues bueno, qué más puedo decir, ¿no? A mí me están saliendo así las cosas, quisiera que a todo el mundo le fuera así, pero pues, pues esto es lo que también forma la, este, en este caso la apertura, la división de opiniones, pero al mismo tiempo lo que enriquece el debate, ¿no? En una comunidad y eso está genial. Vean, aquí me están colocando falta. Tomando en cuenta que tenemos ventaja y que ya hay una amarilla, vamos a intentar hacer la jugada del rebote, la verdad que me da muchos nervios tirar con Messi desde corta distancia porque tiene demasiada curva su disparo y eso complica mucho. De hecho, tú puedes hacer dos cobros de falta exactamente iguales y no te dan el mismo resultado. Así que, bueno, en este caso quise buscar la jugada del rebote. Como digo, a veces con Messi hay mucha curva y pues puedes hacer el disparo correcto, uno que con cualquier otro podría ser incluso de gol y se incrusta por ahí en el palo, se va para afuera o incluso de la nada el portero la tapa o la barrera la puede rechazar. ¡Uy! ¡Qué disparo de Wendowski! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser! Bueno, pero seguimos acá en la pelea, entonces sí quiero decir lo que a mí me ha resultado año nuevo, trucos nuevos, es el pino navideño. Y pues estoy aplicando simplemente presión en momentos, en momentos clave del encuentro. Eso es lo que estoy haciendo y eso es lo que a mí me ha dado las victorias que ustedes pudieron ver anteriormente. De hecho, todas ellas fueron por la vía de la remontada. Así que, bueno, pues hay cosas que están funcionando y pues a mí me parece bien que después de varias entregas donde pues he tenido pues también mucho recato cuando se trata de la presión alta, pues que al menos hay instancias del partido donde la puedes aplicar sin problema. Aquí en este caso no estoy en la necesidad de ponerlo en las tácticas. De verdad que no hay necesidad, simplemente estoy fluyendo como tal. Como les digo, es pino navideño lo que estamos ocupando y está funcionando muy bien. Uy, de cabecita el pase no llega, sin embargo ya estamos abarcando mayores porciones de terreno y es muy difícil así y con la relajación que tenemos, el hecho de que nos ganen el balón. Así que bueno, estamos controlando la pelota. Esta es buena, esta me gusta, me gusta, me gusta. Gol, 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 gol de Wendousi. Sí, excelente el Tarzán Wendousi. Ahí está colocando el tercero de la cuenta, primero en este video que podrán ver. Así que pues eso es lo que yo puedo mencionar. Como digo, no estoy aplicando nada más que la simple formación, el parado táctico del pino navideño. Ni siquiera hay marcas personales ni nada. Estoy jugando lo más puro posible. Ay, 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 esto es penal o no. Vamos a ver. No, 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 no. El güero de Broin lo bajaron con limpieza. Vamos a intentar. Es que quiero que me salga una jugada de rebote o por lo menos ver si la cuelo en medio de las chollas de estos. No, sigue intentando, señor. Suerte para la próxima. Vamos a continuar. Ahora sí, venga, cheto centro, cheto centro. Ay, 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 la cabeza. Dios mío, Wendousi, cabeza de ladrillo. Vean nada más lo que está fallando este recondenado. Otra más la tiene Zoban. Ojo, eh. Pase largo, muy buen pase largo. La tiene Messi, cuidado por ahí. Bueno, aquí este, algo que también me ha funcionado. Bien, lo estamos desarmando bien, desarticulando bien. Muy buena, muy buena. Otra más. Uy, uuuh. Lo están, lo están perjudicando dentro del área. Este es penal. Bueno, pues vamos a cobrar. Relajado, relajado. No te regales, papu. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si la adivina. Uy, allá hay por poquito. Pero bueno, le dimos con suficiente potencia. Ya tenemos otro tanto más. Vean que ya están bajando a Messi de una manera muy grosera, muy alevosa y muy gandalla. Pero aquí estamos. Aquí seguimos. Otra más. Venga, venga. La tiene Messi, pero se la estamos robando bien. Es que vean, la tranquilidad con la cual estamos haciendo las cosas es la que marca la diferencia. Miren, cuando tú das un pase y estás, digamos, este, quieto, los pases tienen, pues ahora sí que mayor probabilidad de ir a un destinatario feliz, ¿no? De uno afortunado. Cuando estás en movimiento, el pase puede variar un poco según el perfil y la habilidad de pase del jugador. Uy, ahí está. Ahora sí me salió la que estaba buscando. Excelente. Complicada. Pero bueno, Messi sí la puede hacer desde esta distancia sin problema. Lo que pasa que, bueno, pues una no le atinaba a algo y la otra, pues ese es el detalle. Por la curva del disparo de Messi, pues también a veces puede ser un poco random lo que te da como resultado. Y bueno, pues ahora sí, volvemos a lo que yo les estaba explicando mientras vemos otra falta. Y esta sí es con sangre, vean nada más. Cuando hay sangre sí hay tarjeta, así que pues lo están expulsando a de mirar. Pues sí, uy, esta ya no salió. Esta ya no salió. No, me la leyeron bastante bien. Pero bueno, lo importante es que seguimos controlando la posesión de la bola. Y a lo que, bueno, sí, ya estamos hablando de muchas cosas, pero pues a lo que iba, ¿no? Cuando estás dando el pase y estás en carrera, por ejemplo, tienes una mayor probabilidad de que, por ejemplo, si estás entrando al área que tú des un pase poco preciso o incluso que vaya al portero o que vaya algún defensa. Así que todo depende mucho de la calma. Al menos antes de definir algo, tomarse una pausa. Vean aquí, es lo que está resultando. Y cualquiera podría pensar que esta es una victoria fácil o sin despeinarse. Yo puedo decirles que es todo lo contrario. Y que la única clave y que la única diferencia que aquí ha llegado es la calma. Es la calma, el poder administrar a las piezas de la forma correcta, con el timing adecuado, no correr de más. Y afortunadamente, la presión que estaba ejerciendo al inicio del partido, pues se fue adelgazando y se fue adelgazando hasta dejar todos estos huecos ahí en la cancha. Al final la falla Messi, pero lo más importante por acá será ver el recuento de los goles. Esta es mi forma de decirle a todos feliz año nuevo. Y ojalá que siempre se animen a probar con cosas diferentes. Me refiero pues a que esto simplemente es furgol y que pueden intentarlas y que les puede salir muy bien. Lo básico aquí es ser constantes, tener la disciplina, al menos decir un partidín al día para no perder el callo que se va adquiriendo. Y bueno, pues a medida de que van pasando semanas y meses, pues te puedes encontrar seguramente con tu estilo adecuado, con la plantilla adecuada y sobre todo con un entrenador que te deje satisfecho. En mi caso, por eso menciono el tema de pino navideño. Ustedes lo han visto, así que pues a mí se me da bien, se me da bien con pino navideño. Si tú tienes al club de la versión Day One, lo puedes aplicar. O sea, si por ejemplo tú tienes a un entrenador como Sarri o como Fernando Santos, aún acomodando un poquito las piezas de cierta manera, también puedes hacer el pino navideño. Y en el dibujo táctico, pues bueno, es tal cual como eso, como pino navideño. Así que bueno, es así como funciona. Y vean, aquí está la repetición, pero dense cuenta, todos los highlights pasaron a favor mío. También debemos destacar la labor de Vieira, también la labor de De Bruyne, que es alguien que quizás su tarjeta en los números que te da no resulte tan impactante, pero en la mezcla también es demoledor el resultado, cuando sí es otro de esos jugadores que son comodines, que en todo tienen más de ochenta y tantos de la estadística y que bueno, quizás no destaquen mucho en uno solo de los ámbitos, que se califican para definir qué jugador es bueno en tal posición o qué jugador tiene más habilidades. Pero al final, en el resumen y en lo que te muestran en la cancha, en jugadores como Wendowski, te pueden dar una gran diferencia. Lo mismo pasa con De Bruyne, porque no tengo al chetado. Y aquí, bueno, pues lo de Messi, ¿no? Messi es un jugador que bueno, a veces prefiero ocupar otros, porque a veces siento que no tiene la potencia o la velocidad que te pueden aportar otros, pero este Messi ya lo tengo al tope. Quiero decir que no es el que llega a 100, es el Messi que se queda en 98, pero de todas maneras, ya estando al tope, pues es un deleite usarlo. Así que bueno, si lo tienes por ahí y te ha decepcionado, pues llénalo hasta el borde y empezarás a notar que bueno, en realidad Messi puede ser un jugador muy especial y también muy decisivo. Esta es otra, aquí la controlamos, la paramos y vas para adentro. Pues, ¿qué más puedo agregar? Es simplemente reafirmar, reafirmar esto para que no exista desinformación y sobre todo para aclarar a todos ustedes. Entonces, si estás disputando un partido cerca del cierre de mantenimiento de servidores y el partido terminó a tiempo, no hay nada que temer. Únicamente lo que debes hacer es saltarte las repeticiones que aparecen de inmediato y ya posteriormente ya se puede contabilizar como una victoria oficial. Es lo único que tiene que pasar. Konami sí te da los Game Points, Konami sí contabiliza el gasto del contrato, también contabiliza los puntos que puedas tener en las divisiones o en el ranking semanal de tu grupo. Así que en ese sentido, todo muy bien, todo fino y todo piola. Así que bueno, simplemente hago este video como continuación del anterior y para que la gente sepa qué sucede en este tipo de situaciones. Simple y sencillamente, espero jamás volver a pasar por una de estas. Y bueno, aquí les estoy mostrando qué es lo que pasa cuando ocurre algo semejante. Así que bueno, no hay de qué temer. Es importante en ocasiones experimentar este tipo de situaciones que pueden ser incómodas para saber cómo contrarrestarlas y qué es lo que pasa. Así que ahí lo tienen ustedes. Esta es la muestra, es la evidencia. A todos se les quiere mucho. Ojalá que estén teniendo un excelente inicio de año porque ya viene el Día de los Santos Reyes. Ojalá les dé muchos regalos. Conéctense diario a MyClub y un fuerte abrazo, queridos amigos. Nos vemos pronto.